Música Sí, fue terrible, fue terrible el tiempo que se vivió el conflicto acá en el corredimiento que lo pudimos vivir en carne propia muchísimas personas que estamos acá hoy y otras que desgraciadamente salieron y no han vuelto Música El 12 de febrero llegó a visitarnos por primera vez un gobernador a nuestras tierras allí vino a hacer el proceso de sembradores de paz y también le ofreció a la comunidad el poder culminar esta capilla de donde estamos celebrando ahora las Eucharistías Música Santander nos une Música